Vamos a ver un orni, no os asustéis, que aquí estoy solo yo pasándolo de las originales. Vamos a ver un orni que pega una ostra luz al lado de una estrella y cuando la acerco parece que baja para abajo y contra la acerco vuelve a subir para arriba y baja para abajo. Yo no sé qué maniobra. Maniobra de otro mundo y otra dimensión. Ninguna máquina, ningún ser humano puede ir en ello. Ahí está el orni. Maniobras imposibles para la raza humana. ¿Eh? Mira qué hostia, ¿no? Mira. 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 Venga, buena maestra. Mira. Repetido, ¿no? Ahí está muy oscuro. Mira. ¿Eh? Voy a ponerlo más claro a ver. Venga. Venga. Más claro. Mira. Mira. Mira qué hostia. Lo acerco. Mira. Mira. ¿Eh? Mira. 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 Hacen maravillas en el cielo. Venga, buena maestra. Mira. Qué silencio. Ahí estoy solo, ¿eh? Mira. 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 Bueno, sale muy bien porque estaba con el trípode. Es que... Bueno, madre. Si pongo el trípode, hay grabaciones que no las puedo hacer con el trípode. Porque pasa por encima y con el trípode lo pongo ahí. Estoy con el trípode ahora, ¿eh? Bueno, madre. Qué hostia de luz. Mira. Es la hostia, ¿eh? Y les alumbro. A veces... Alumbro todo, ¿eh? A veces me pegan las hostias de luz. No siempre, pero muchas veces. Ahí están en el cielo. Más claro. Se puede ver más claro, ¿eh? Venga, más claro. Más claro, ¿eh? Mira. Para los que no creen en ellos. Mira. Para los fans de todo el planeta. Mira. Los amantes de la ufología. Ahí están. Los hornis reales. Mira. ¿Quién me iba a decir a mí hace 15 años que yo iba a ver? Mira. Que yo iba a ver hornis, ¿eh? Me cago en la madre. Mira. Es que no me lo puedo creer casi. Mira. El primer hornis que vi en mi vida vino aquí a casa. A buscarme. Encima del tejado. 12 de abril de 1997. Está con el equipo de ahora, ¿eh? Estamos en marzo, a último de marzo de 2012. Mira, mira. Es que es la hostia. La hostia en todo, ¿eh? Es que es la hostia, ¿eh? Es que es la hostia. Qué silencio y qué paz y qué tranquilidad hay muchas veces. ¿Qué? ¿Cómo sigue dando? Qué maniobra hizo al principio, ¿eh? Mira los... Nos avisan esas luces y esos fogonazos de algo... De algo que yo no sé. Ni los demás. Los coches pasan y... Mira los... Abajo. Qué preciosidad, ¿eh? Bajando. Bajando, mira, mira. Máscate a la hija, cabrón. Estrela. A mi amigo. Le pierdes casi porque se manifiesta como una estrella, ¿eh? Pero yo estoy a ellos. A ellos. He puesto el trípode ahora, pero antes no podía. Trece años. Trece, no. Quince años ya. Detrás de ellos. ¿Cómo se me van a perder a mí de la vista estos? Si los tengo controlados hace muchos años ya. Mírales. Bueno, vale. Es que es la hostia.